Un avión de la aerolínea Katai Dragon con 317 pasajeros a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de la ciudad de Kaohsiung, en el sur de la isla de Taiwán, tras presentar humo en uno de sus motores, informaron fuentes aeroportuarias. El Airbus 330, que se dirigía de Kaohsiung a Hong Kong, se vio obligado a regresar al punto de partida luego que la tripulación se dio cuenta que el motor derecho emitía humo, posiblemente por el impacto de un pájaro, según la Administración de Aeronáutica Civil, citada por la Agencia Central de Noticias de Taiwán. La aeronave aterrizó a salvo, sin causar heridos entre las 317 personas a bordo, aunque las cuadrillas de emergencia se encontraba ya en el lugar en caso de alguna contingencia. De acuerdo con el director de la División de Normas de la Administración de Aeronáutica Civil, Clark Lynn, el problema ocurrió después de que las aspas del ventilador de uno de los motores del turbohélice se detuvieron.